Un día lleno de puertas abiertas de bendición para ti y para tu casa Nehemias capítulo 3 versículo 29 versículo 31 El siguiente tramo lo reconstruyó Sadog hijo de Eimer pues quedaba frente a su propia casa El sector que sigue lo reparó Semaías hijo de Secanías guardián de la puerta oriental Malquías que era uno de los plateros reconstruyó el tramo que llega hasta la casa de los servidores del templo Y de los comerciantes frente a la puerta de la inspección y hasta el puesto de vigilancia La primera puerta que nos habla el Señor aquí es la puerta de la resurrección El Señor Dios Todopoderoso aquel que vino se hizo hombre murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre Volverá por cada uno de nosotros Él resucitó Nadie ha podido resucitar Todas las personas importantes de este mundo sus huesos se volvieron polvo Pero Jesús resucitó de entre los muertos y venció la muerte Por eso muerte donde está tu aguijón Porque Jesucristo venció la muerte El Señor Dios Todopoderoso está con nosotros para darnos también resurrección Solamente a través de Él podemos tener la vida eterna y la resurrección Entonces peguémonos, acojámonos de Él porque Él está con nosotros Y Él quiere darnos la vida eterna a cada uno de los que me están escuchando De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre Viene la resurrección de los muertos Primera de Corintios 15, 21 Es una realidad Todos los que están muertos en Cristo resucitarán primero cuando el Señor vuelva por nosotros La siguiente puerta nos habla del juicio, nos habla de la inspección Dios que todo lo ve delante del gran trono blanco Delante del gran Señor que juzgará a vivos y a muertos Porque así como está decretado que los hombres mueran una sola vez Y después el juicio, Hebreos 9, 27 Tienes que creer, la palabra de Dios es verdad Estos no son cuenticos ni fábulas Estos son historias verdaderas del reino de Dios Por eso yo deseo que hoy la puerta de la resurrección, la puerta de la inspección Sean abiertas para que el Dios Todopoderoso, Jesucristo, entre a tu vida Y Señor, yo oro por cada vida que me está escuchando Y decreto la vida, la resurrección de Jesucristo Que todo lo que esté muerto resucite por la sangre del Cordero, Señor Tú puedes resucitar todo, Señor Y te entrego cada familia en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Amén, un feliz miércoles